Todos los colores del arco iris Todas las voces del viento Cada sueño que consigue Que consigue descubrir Donde comienza el amor Cada palabra en cada historia Cada estrella en cada cielo Cada rincón de la creación El tiempo que yo viva Daré testimonio del amor Seré testigo del silencio Cuando las palabras no basten Cada vez que yo respire Le daré gracias al Señor El tiempo que yo viva Daré testimonio Daré testimonio de amor Desde las montañas a los valles Desde los ríos hasta el mar Cada mano que se estira Que se estira para ofrecer la paz Cada acto de piedad Cada paso para llegar al reino Cada esperanza en cada corazón Dirán lo que ha hecho el amor El amor El amor El tiempo que yo viva Daré testimonio del amor Seré testigo del silencio Cuando las palabras no basten Cada vez que yo respire Le daré gracias al Señor El tiempo que yo viva Daré testimonio Daré testimonio de amor El amor El tiempo que yo viva Daré testimonio Del amor Seré testigo del silencio Cuando las palabras no basten Cada vez que yo respire Le daré gracias al Señor El tiempo que yo viva Daré testimonio Daré testimonio de amor De amor Daré testimonio de amor